Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, a las personas que no me conocen, mi nombre es Laura Balzels y bienvenidos a Laos Beauty. Bueno, como le pueden ver en el título del video, hoy vamos a estar probando un corrector que mejor dicho a todo el mundo le encanta, es súper conocido por años ya, es el Shape Tape de Tarte. Sin embargo, yo me quise ir por la última versión que sacaron, sacaron una que es ultra creamy. Tengo entendido que había muchas personas que les gustaba mucho este producto por su cobertura, o sea, es full cobertura a las personas que de pronto tienen mucha agujerita, es muy oscura esta parte, quieren tapar. Este es el corrector que mejor dicho es súper conocido y que realmente a todo el mundo le encanta, es más, es la marca número uno en América de concealer, o en el corrector, entonces sí había escuchado que era muy conocido, sin embargo, la gente se quejaba mucho porque dejaba de pronto un acabado un poco como acartonado, muy seco y de pronto como que las personas que tenían líneas finas como que las remarcaba mucho más, entonces como que había como cosas positivas y cosas negativas de esa versión y hace poquito sacaron una que es mucho más cremosa y es la que tengo al día de hoy. Entonces, si quieres conocer un poquito las propiedades de este corrector, cómo es su aplicación, cómo me va utilizando este corrector, pues continúa con el video. Bueno, entonces aquí les muestro un poquito más de cerca cómo viene el empaque de este corrector. La verdad, compré la versión pequeña de viaje, pues porque no quiero pagar por algo con un corrector que es un poco costoso y que la verdad no me guste nada, no me guste mucho, entonces prefiero comprar la versión tester o pequeña de viaje y así me dé una idea de cómo es el performance o el desempeño de este producto y ver si realmente me gusta o no. Entonces yo lo compré en el tono 22N que es light neutral o pues neutro light y pues nada, les traje aquí como la información que viene en la página web de este producto, que es lo que nos trae de beneficios, algunos claims, porque encontré algunos claims de eficacia, la verdad pues ok, me llama la atención porque pues normalmente son productos que yo hago ese tipo de reseñitas o de traerles esta información cuando son productos de piel, o sea de skin care y pues este lo tenía también para un producto cosmético o un producto que es para maquillaje. Entonces pues nada, voy a contarles un poquito cuál es la información que nos trae la página web, entonces nos dice que este producto nos da 24 horas de hidratación, entonces está súper bien, una cobertura total con un acabado mate pero como luminoso, o sea es matecito pero no se ve como tan acartonado sino que un poquito más de vida o un poquito más luminoso. Dice que tiene aceite de nopal para una hidratación de 24 horas, para todo tipo de piel, dice que es especialmente para una piel seca y madura, entonces pues por eso es como cremosito, entonces yo no tengo ni piel seca y bueno madura todavía no creo, pero sí siento que aquí mi piel que está alrededor de mis ojos es un poquito más seca de lo normal o de lo que es la comparación de mi piel normal o de esto del rostro, entonces pues la verdad eso fue lo que quise como probar y que sea un poquito más cremosito y no nos deje como tan acartonado ese acabado. Nos dicen que después de la aplicación del producto la piel nos queda mucho más suave, mucho más lisa, no nos queda ese acabado acartonado, nos dice que reduce las finas líneas, entonces nos da una apariencia con una piel mucho más joven y que también ayuda como a reducir la apariencia de poros. Es waterproof en teoría y nos dice que tiene 12 horas de no correrse, entonces si tú te aplicas esto en la mañana en tu maquillaje diario, en teoría vas a tener 12 horas que no se te va a mover y pues eso es increíble, o sea sería buenísimo porque pues son 12 horas que no te vas a preocupar, que se te van a ver aquí un poquito corridito en las líneas de expresión o que se empiecen a ver como tus ojeritas. Entonces tenemos resultados de eficacia con dos test diferentes que se hicieron, uno fue con autoevaluación o autopercepción y tenemos otros resultados de unas pruebas clínicas. Los resultados son los siguientes para la autoevaluación, entonces nos dijeron 100% de las personas sienten sus ojeritas o la piel de ahí mucho más hidratada y ligera, no siente nada acartonado, un área mucho más suave, luce muy natural en la piel, la piel luce mucho menos cansada, cubre ojeras y manchas y 100% también recomiendan este producto a uno de sus compañeros, sus amigos o familiares. El 97% de esas personas dijeron que este producto no se asienta como en las líneas finas y 94% de esas personas dicen que su piel luce mucho más joven. Ahora nos vamos con el resultado de la prueba clínica que se hizo, entonces tiene resultados de 24 horas de hidratación, 12 horas que no se corre, que me parece genial, 12 horas de uso del producto y también nos dice que es waterproof, entonces es mejor dicho el súper corrector que no se va a correr con nada. En cuanto a los ingredientes de este corrector, la verdad yo tengo algunas paletas de sombras, las cuales me gustan mucho, son como que lo que veo de esta marca es que es un poco más clean, es vegana, entonces como que uno dice como que la parte de ingredientes es mucho más natural, es cruelty free, entonces es una marca que realmente en su como tal de marca, en su imagen de marca es mucho más clean y lo cual me parece súper bien porque ahora estamos viendo que la tendencia es a buscar cosméticos que no solo sean limpios y bien en temas de ingredientes con tu piel, sino que en su producción también sean de esta manera y no lo hagan como test con animalitos o cosas así, entonces Tarte tiene esta como identidad de marca y lo cual me parece súper súper chévere y entonces vamos a ver cuáles son esos ingredientes que nos trae este corrector para que mejor dicho sea como lo último en huerachas. Tiene ácido hialurónico, les voy a estar como leyendo lo que tiene, hay aceite aceite de nopal, ginseng, tiene aceite de mango, mantequilla de aguacate, manteca de karité, concentrado de frambuesa, el middle sweet que la verdad no sabría decirles cómo tener la traducción de este ingrediente, pero si vemos son muchos ingredientes naturales que le van a ayudar también a nuestra piel y que no se concentra como en un, o no son ingredientes súper químicos que de pronto le van a hacer daño a nuestra piel, sino que más bien la van a ayudar como en tema de skin care también. Entonces pues nada, sin tanta cháchara ya vayamos a lo que es la aplicación del producto para que veamos también como que la textura, es súper bonito, aquí les pongo un poquito más de cerca el empaque, bueno, el productito para que lo vean, súper bonito, entonces voy, me imagino que esto viene con su aplicador, muy chiquitito, la verdad está súper bonito y pues nada, voy, como les recuerdo tengo el color 22N que fue el que compré y pues voy a aplicar el producto como que en mis ojeritas para ver qué tal, qué tal nos va. Ok, voy a poner un poquito porque la verdad no sé qué tan cubriente sea, que creo que es súper cubriente, eso dicen, entonces pues vamos a ver. Y pues bueno, sí, el color me queda. Venga, me apliqué súper poquito y la verdad me abarcó como todo la parte de las ojeras y también hacia arriba del párpado, lo cual está súper bien. Y creo que el color sí me funciona, no conocía, no sé cuáles son los colores y miren, me apliqué súper poquito y la verdad alcanzó a tapar muy bien mis ojeritas y también como para darle un poco de iluminación a mi área de los ojos. Estoy viendo y efectivamente pues no nos está como metiendo en mis linecitas las que tenemos aquí como debajo y está súper súper bien. O sea, aquí me explico un poquito más para ver cómo, porque yo en este momento siento que es como una cobertura media a alta, no sé si me apliqué poquito, debería haberme aplicado un poquito más, no sé, pero voy a hacer como una segunda pasadita. Y esto en teoría como que me ayuda aquí a... O sea, está súper chévere porque se esparce súper fácil, o sea, como que no tengo que batallar nada, no tengo que hacerle un montón de veces para que se me arrastre, sino que miren, se desapareció con nada. Oiga, me gustó bastante. Yo no probé la versión anterior que de pronto decían que era como muy pastosa, como que te deja así medio acartonado el acabado, entonces no podría decirles, oiga, en la anterior sí era más seca o algo, pero esta me encanta porque en serio sí me deja mate, yo siento que no me está dejando como acartonado y sí me ayudó a como a camuflar como más estos oscuros que tengo, bueno, las ojeras que tengo. Igual que me ayudó también a tapar las venitas en la parte de arriba de los párpados, que también tengo algunas despigmentaciones ahí. Voy a aplicar un poco de pronto en las marquitas de los granitos que tengo. A ver qué tal nos ayuda camuflando eso. Tómalo por aquí. Voy a tocar unos por acá. A ver cómo me va tapando un poquito las marquitas, que es como que la idea o mirar el poder que tenga de cubrimiento. Lo bonito es que es un poquito más claro de lo que es mi piel, entonces puede que me quede el parche del blanco. No, no, pero pues no está mal. Oigan, nada mal el corrector. La verdad me gustó bastante, me ha gustado bastante. Voy a sellar un poco mi rostro con polvitos. Aquí ya tengo mi piel sellada con polvos y la verdad me gustó muchísimo el corrector. O sea, estoy viendo aquí bien de cerquita y en ningún momento se me ha metido como en las líneas que tengo y que de pronto se hacen como en la parte de abajo. No sé, al arrugar de pronto se ve un poquito las líneas y no se me metió ahí ni nada, sino que estoy sintiendo. Aquí está bien suavecita la piel. La verdad me gustó muchísimo el corrector. Ya sé por qué es uno de los favoritos. Sin embargo, no siento que tengamos que tener un producto así como este, como el Shape Tape, para tener algo de esa manera o de ese cubrimiento. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el de Maybelline, el Edge Rewind. Ese me gusta muchísimo. Tiene dentro de sus componentes ingredientes que ayudan también a cuidar nuestra piel y también me ayuda con la corrección como de mis ojeritas. Entonces creo que ese también es un muy buen corrector y pues no es tan costoso como este. Entonces no necesariamente tenemos que comprar un producto, este productito para tener este resultado, sino que en el mercado tenemos también muchos más que nos dan ese resultado de cubrimiento de ojeras. Voy a hacerme rápidamente por fuera de cámara un maquillaje bien, bien, bien sencillo para que ya terminemos con nuestros pensamientos finales. Aquí ya tengo mi maquillaje natural, o sea, como que para el día a día y pues nada, ahora sí como que mis pensamientos finales sobre este productito. La verdad sí me gustó mucho. Siento que el cubrimiento es medio hacia alto, entonces como que con muy poca cantidad alcanzas a cubrir perfectamente tus ojeras y de pronto como las imperfecciones que quieras cubrir. Ustedes vieron que yo me apliqué dos veces, pero como para ver cómo podíamos ir construyéndolo y se me esparcía súper, súper fácil y alcancé hasta arriba como también para cubrir un poquito las venitas que se me ven en los párpados. Entonces la verdad me gustó muchísimo, es fácil de manejar, no necesitas un montón de cosas y hacerle y hacerle y hacerle para que quede perfectamente distribuido, sino que en unas pasaditas ya quedó listo. La verdad, como les comentaba, no sentí que se me metiera como de pronto en las linecitas que se nos hacen aquí abajo, sino que quedó perfectamente puesto. No fue como necesario fijar rápidamente para que esto no ocurriera. No, lo hice normal como lo hago con mi maquillaje normal y quedó muy, muy, muy bien. En tema de 12 horas de uso y waterproof, lo que sea, yo les voy a poner la parte de abajo en la descripción del video como un update de cómo me fue, cuando, pues de pronto, cuando ya al final del día, si vi que no se corrió en todo el día. Y tema de waterproof, pues la verdad, ustedes saben que yo utilizo estos desmaquilladores que son una prueba de agua para la parte de mis pestañas, porque mis pestañinas siempre son de ese estilo. Entonces, pues yo me voy a desmaquillar normalmente, pero pues igual lo que sí me interesa ver es si son esas 12 horas de uso, el corrector queda perfecto y no se corre en ningún momento. Entonces, ahí en la descripción les pondré ese update para que ustedes lo tengan también en cuenta. Y pues lo último que les quería decir es lo que ya les había dicho, es no necesariamente tienes que comprar este producto para tener un cubrimiento así. Yo lo que les decía, el de Maybelline, el H-Rewind, a mí me gusta muchísimo y ese se puede construir también y puedes completar como ese cubrimiento que tú quieras y pues es mucho más económico que este. Entonces, pues la verdad, si podemos ahorrarnos unos pesitos, ¿por qué no? Entonces, pues nada chicos, si les gustó este video, ya saben, déjenme un like en la parte de abajo a las personas que no están suscritas. La invitación es que se suscriban al canal y pues les mando un beso y un abrazo donde quiera que estén y por favor cuídense mucho, cuídense a las personas que están a su alrededor y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!